¡Felicitado, ah! ¡Para cenar en esta hora! ¡La canción! ¡Tú, tú, tú, dónde! ¡Dónde es el amor! ¡En la voz de... ¡En el lanzo real internacional, ah! ¡Escúchala, escúchala, escúchala! ¡Wah! ¡Y nos vamos a chingar los... ¡Lagueres tus niños, chingos de figura! ¡Como dice! Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes olor? Como dice la gente ¿Y qué has hecho contigo? Que todo se te viene encima Te voy a preguntar ¿Y ha sido lo de ti? ¿Y dónde es el amor Que te entregué? Dime que no es verdad Que aún mueres por mí Mi bien de lo que sea Por favor, dímelo Y ahora ¡Uuuh! 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 Me siento triste, no tengo ganas de llorar A recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, a saber qué se pasa Tú me ignoraste, es el que te dolió más Yo no sé si es así, es una aventura golososa Te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida Pues soy un hombre, a veces lloramos por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás, dónde estarás, te fuiste, solo fui Una aventura más, una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer y una aventura sin vencer Ya no soy nada sin ti ¡Sabrosura! Te burlaste de mí Ahora me toca reírme de ti ¡Como un sabor! 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 Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fui sin fraude Ya no va nada para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón A recuerdo de la noche Un sonido en mi pasado Decer el cigarro Hasta el amanecer A recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo De principio hasta el final Se sintió la ilusión Se sintió la ilusión Tendrías que llorar Por mí Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendrías que llorar Por mí Pero no ves Estoy riendo de ti Ya no llores La bolacha El tío René Y su moto a 200 Deja a mí Tendrías que llorar 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 Gracias.